Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Inferno y vamos a ver que tal lo hace el sospechoso. Algo que me ha llamado la atención de este sospechoso, fijaros chicos y chicas, lleva skins, hace cuantos meses no los encontramos con un sospechoso que lleva skins, yo podría decir que incluso años, así que vamos a ver que tal se da este reporte y bueno, seguramente ya lo habréis notado, uuuh, todas las balas en la cabeza. Seguramente ya lo habréis notado, estoy bastante malo, ayer no subí vídeo por eso, os pido mil disculpas pero fijaros, aquí tengo el papel, no es el de la paja por desgracia, es el papel de los mocos. Bueno, como sabéis fui a Londres, a la Major, estuve cuidando de un amigo mío que estaba enfermo, luego hacía 7 grados por allí y ayer mi cuerpo dijo, Black, compañero, no sales de la cama y me fue imposible hacer nada, ni intentar hacer el vídeo ni nada porque tenía fiebre, no podía apenas hablar y fue horrible. Así que bueno, vamos a ver lo que hace el sospechoso, tienes auto-noob, uuuh, uuuh, de momento ha matado a dos personas, uno dándole dos balas con la UMP en la cabeza, ahora con este también la ha dado en el auto-noob, os imagináis que baneamos a alguien que lleva skins? No sé si me sentiría de puta madre o de puta pena, o sea, ese plan de 7 es guay, ¿no? Uf, spameando en medio, como sabéis ahora cazando hackers, por cierto, por si no lo sabíais, ha variado, ya que ahora es el cazando los mejores hackers, ahora no os voy a poner tan fácil si los sospechosos van cargados o no, ahora va a ser más complicado, bueno, tiene uno aquí, eso es Walvan, compañero, eso es Walvan, ¿eh? Le podía haber reventado hace tiempo, si tenéis un auto-noob, ahí le podéis dar muy, muy fácil, vale, matan a ese, y toca el humo, por cierto, tengo que contaros un montón de historias de la Major, pero no sé qué le pasa cazando hackers que va raro al Overwatch, ¿eh? ¿Por qué digo esto? No voy a tomar las balas, porque esto lo estoy haciendo con mi cuenta secundaria, ya que con mi cuenta principal no me deja, porque me dice que hay un error en la descarga, por cierto, vaya pintas tengo, pero es que me acabo de duchar, como digo, he salido de la cama tras estar un día entero ahí, así que disculpadme, yo creo que así estoy más o menos bien. Y poco más, esto va a ser ronda para el equipo de los terroristas de nuevo, tiene la Zeus, no va a ir a más, encima se lo carga a su compañero, ya habéis visto la putada, no sé si os habrá pasado alguna vez. Ehh, uno de tu equipo compra el autonuf, luego la pierde, ehh, pues porque le mata, se pierde la ronda, justo cuando ha pasado ese tío por detrás se ha empezado a spamear, ¿eh? Vamos, atención a este tío, lo ha dicho, pierde el autonuf y después la tienes que sufrir tú por culpa del retrasado de tu equipo que la ha comprado, a mí eso me ha pasado así de veces, si os ha pasado a vosotros, decídmelo en los comentarios, de hecho, que alguien comente, a mí me ha pasado lo del autonuf y que todo el mundo le dé like. Este tío da todo cabezas, eh, las cosas como son. A través del humo nada. Pero no me extrañe que lo haya reportado, porque si empiezo a dar todo cabezas con el autonuf, porque como sabéis, de dos balas al cuerpo ya está muerto, normalmente todo el mundo suele apuntar al cuerpo, porque la carencia es bastante grande. Yo, ahí a la izquierda no se me ocurriría apuntar, si es, no sé, eh. Ahí a mí, os lo prometo, no se me... O sea, no. Ahí sí. Bueno, este lo ha oído. Uf, este tío, eh. Uf, este tío. Me mola, me mola que alguien que lleve skin nos ponga las cosas difíciles. Sigamos viendo. Hay uno busteado, él está mirando en la zona del coche. A esas alturas yo estaría mirando más a la izquierda que a donde ha mirado él, porque el jet terrorista estaba súper avanzado. Pero bueno, vamos a dejarle. Tira el humo. Este humo siempre tirarlo más atrás, ¿vale? Aparte que lo ha tirado mal, ha dejado un hueco. Ese humo está... ¡Uuuu! ¡Uuuu! Uy, 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 uy. A ver. Es... Hostia, este tío. Vamos a ser sincero. ¡Uuuu! Pero es típico lo que acaba de hacer, ¿vale? Es el disparar a taudes. Pero entiendo bastante por qué le han reportado, eh. Lo que me ha rayado más a mí, como jugador experimentado... Disculpad, voy a toser mucho, seguramente. Es el... Cuando ha apuntado a la izquierda, etc. Que ahí yo no hubiera... No veía el sentido. Tiene pinta, eh. Pero es que... Le ha dado casco a través o le ha dado... No, le ha dado casco a su compañero, que está a 35. Vale, vale. A ver. El Warband si lo hace aquí también es típico, eh. Está 50-50, eh. Que sí, que no. Que sí, que no. Ah, que encima este tío tiene otro autonuf. Bueno, dispara a su compañero de equipo. Es que... No entiendo por qué hace eso. Bueno, ahí spamea el CT. Está muerto el CT. ¿Qué opináis vosotros, chicos? Yo soy ahora mismo el terrorista y spamearía el muro. Que es Warband. Esa hecha para atrás, pero si está una bala. Me tira el humo CT. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Tiene un CT, lo está subiendo. Pues voy a decir que no lleva nada, eh. A pesar de que ha empezado muy fuerte y podíamos pensar que sí. Y ahora, evidentemente, los CTs tienen el autonuf. En su última ronda, además, tienen dos. Ahora lo que es muy típico, no sé si también vosotros lo utilizáis, es que una persona de A vaya B, lancen granadas y luego se vuelva. No sé si vosotros lo veis muy típico eso. Pero se suele utilizar mucho para evitar que tomen banana demasiado rápido. Porque hay veces que los Rav B te revientan la ronda, sí o sí. Porque, imagínate, toman B, matas a uno, aunque sea muy difícil de retomar B. Por cierto, la cámara no sé si está muy para arriba. Así yo pienso que está mejor. Ha escuchado el escope, eh. Ahí se entiende bastante. Que mire por qué se ha escuchado el escope. Hay veces, tío, que la mira el azul extraño. Yo ya no me creo tanto headshot, eh. Lo siento. Como meta, dos headshot más con el AWP le reporto, eh. La WALBAN, tío. Me parece que esta va a ser la última ronda de las últimas, ¿vale? Y ya era como... Aquí no va a dar ni una. Dale, no está de su equipo. Pues nada, chicos, eh... ¿Qué queréis que os diga? Entiendo por qué lo han reportado. Si tuviera más repeticiones, podría decir que... Voy a decir que no. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Voy a decir que no. Pero ha sido un cazando hacker bastante interesante. Ahora vais a ver una apertura de cajas. Y vamos al siguiente sospechoso. Y vamos allá con la primera apertura. Como se ha acabado la Major, vamos a abrir la Clutch Gate. Ya que la última caja da cuchillos que no son buenos del todo. No valen tanto. Así que me la voy a jugar a esta caja. Si me tocan los guantes de putísima madre. Sería increíble. De hecho, estoy malo. Y la última vez que abrí cajas estando malo, me tocó una Dragon Lore Souvenir. Por favor. Espero que me toque algo bueno. ¿No os imagináis que estando malo me toca de todo? Bueno, una Glock. Vamos a ver si tiene... No tiene el mejor pattern. Como sabéis, el mejor pattern es con la estrellita ahí. Y vamos a por la tercera y última caja. Vamos a ver qué tiene. Va. Vamos, 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 vamos. De momento no pinta bien. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospe... Uf. Que se me va esto, pero... Ya, chavales. Es que no me puede salir nada. Se me cae la cámara. Me cago en Dios. Qué cosa más random me pasa. En fin. Vemos que tiene un 82% de headshot. Bastante, bastante abultado. Vamos a ver la decisión que decide tomar que va a ser ir a la bomba de B. Ahora os contaré, por cierto, la anécdota que me pasaron en las majors bastante interesantes. Ah, sí, mientras vemos a Cazando Hacker. Este sospechoso, como digo, lo que más me llama la atención es el porcentaje de headshot. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Vamos al primero. ¡Uh! ¿Ha matado al de Sai? Pero si le ha disparado y... No sé si me está subiendo la fiebre. ¿Ya? No sé lo que está pasando. En fin. Sigamos viendo. Han sido, por cierto, dos headshot más, creo. Ya se le ha fallado. Estaba pensando, hombre, va a tener auto-aim. En el momento está fallando bastantes balas. Si se queda ahí va a morir. Y bueno, chicos. Cosas que os tengo que contar de la major. Estuve justo... Bueno, como sabéis, cuando acababa los partidos el equipo que ganaba iba a hacer entrevista. Pues estuve en la... En la... Pues cuando fue a Astralis, ¿no? Cuando ganaron el campeonato. Toma torta que se ha llevado ese colega. Y ahora os explico, ahora os explico. Se va a quemar. Estaba muy poquito de vida. O sea, en cuanto la ha tocado, ya estaba muerto. Como digo, estuve en la zona de Astralis. Y... ¿Sabéis la espinita que llevo? Quería hacerme una foto con todos. Hablé con el de Astralis, con el manager. Y me dijo, va a estar muy complicado. Intenta pillarlos uno por uno. Pero si tienes paciencia, a lo mejor puede ser. Y yo me la jugué a... Quiero hacérmela con todos. Vamos a ver si es posible. Muy extraño eso, eh. Muy, muy extraño lo que está haciendo este tío. ¿Y qué es lo que pasó? Me quedé sin foto. Pero es que... Tengo rabia ahora. Porque no me hice ninguna foto. Y me gustaría habermela hecho con la medalla de ganadores. Que era una medalla como el símbolo este de Faceit. Como el de los... Como el de las pegatinas. Y el de tal. Ojo, eh. La duda ya. Y fijaros que me he ido con muchísima, muchísima rabia, eh. Pero bueno, lo que hay. Este tío dispara muy raro. Parece que Arby. Está dando demasiado headshot con la UMP. Es muy complicado. Vamos a ver ahora con el scout. Porque esto sí que sí es muy, muy... O sea, evidentemente que de todo el disparo con el scout es súper complicado. Ahí ya se la he empezado a ver, chicos. Eso ya sí que no me lo creo. Fijaros que este tío pintaba muy bien al principio. Que podía ser un hacker que se le... Que fuese complicado de pillar. Pero ahora... Eso no sé si es Wallman. Pero ahí sí está dando. Se está quemando. Pero ahora falla balas. Este tío lleva algo o no lleva nada. Van 14-7. Perdiendo. Ahí hay uno que... Es el único que va bien. Porque el resto no va nada bien. Pero es súper extraño. Como un hacker que... Imaginaros que lleva... Yo digo que lleva auto-aim. Pero un auto-aim de la hostia. Pero si fuese un hacker de esos que dice... Guau, este es un hacker brutal, tal. Estaré ahora mismo en... Mira ese. Mata uno, mata dos. Ahora canto sí, tío. No puedes hacer ese spray en la vida. No puedes hacer ese spray en la vida. Pues van perdiendo 14-8. A pesar de lo que acaba de pasar, chicos. Yo como sabéis, para hacerlo... Cazando los mejores hackers del CSGO. Lo que hago es ver un poquito al principio. Y si veo que puede ser bueno, lo grabo. Y en este caso aquí, creo que me he colado. Porque este tío... A Twine lleva... Warhack lo dudo. Pero no sé. Bueno, vamos a ver si gana esta rota. Porque sería 15-8. Y otra cosa que también quiero contaros de la Major. Que esto no lo podéis perder. Le han dado una bala. Pero ahí ha fallado un montón. Vale, le matan. Y explota la bomba. 15-8. Va a perder en serio llevando la que lleva. Bueno, el auto no. Al menos empatan, ¿sabéis? Que he visto, lo he visto. Bueno, en la fiesta de la Major hubo una cosa muy divertida. Que a todo el mundo le gustó. Que fue una ruleta de chupitos. Evidentemente es una fiesta. Y hay alcohol. No sorprendáis. Pues lo bueno de la ruleta es que estaba la Dragon Lord. El M4A1. Ese caballero. Había un montón de cosas que me llamaron muchísimo la atención. Le estuvo muy, muy divertido. Fijaros que yo tiene la ruleta y me tocó la P90 Tormenta de Arena. No tengo ni suerte. Y de la ruleta que no tiene nada que ver con esquina. O sea, terrible. Terrible mi suerte. La fiesta estuvo bien. Pero bueno, evidentemente esa fiesta es para disfrutar. Y porque la gente se pensará. ¿Seguro, Black? ¿Qué te has hecho fotos con todo? No sé qué. En ese tipo de cosas ahí cada uno va a su bola. Pero todos los jugadores que me encontré en el... Sí, en el evento. Se portaron muy bien conmigo, de hecho. Hice una prueba para ver la mala suerte que doy. Me encontré en el pasillo justo antes de la final. Juraría que fue a Glaive y a Device. Y le dije, good luck. Buena suerte. Me dijeron, muchas gracias, muchas gracias. Me respondieron, eh. Que a lo mejor hay alguno que piensa. Seguro que ni te respondieron. Sí, sí. Y ganaron bien. Bastante bien la final. Y yo ahí estaba pensando. A ver si mandándole buena suerte les voy a dar mala suerte. A ver si voy a ser tan café. Pero fue justo lo contrario. Les di buena suerte porque arrasaron. De hecho lo hicieron francamente bien. No sé cómo pensaréis vosotros. Pero la Major en cuanto a partidos. El resultado fue un poco descafeinada. ¿Con eso qué quiero decir? Que la anterior Major fue muchísimo mejor que esta. Esta Major ha sido un poco meh. No sé. No ha sido tan interesante. Lleva a Warhack también. ¿Le habrán ganado los terroristas esta ronda? ¡Ha perdido! ¿Se puede perder una partida con semejante hacks? Acabo de flipar, eh. ¿Cómo se puede ser así, chavales? Pues bueno, chicos y chicas. Como sabéis, ahora viene apertura de cajas. Y luego, el último sospechoso. Y ahora vamos a por esta segunda apertura. A ver si tenemos más suerte que antes. A ver si nos toca algo. Yo creo, chavales, que ya voy a esperar hasta... Bueno, en el Cazando Hacker siempre voy a abrir cajas. Pero hasta que no salga una nueva caja, no creo que habrá más. Porque ahora mismo carece de sentido. Espero que la siguiente caja sea la operación que todo el mundo estáis hablando. Me lo decís muchísimo. Black, ¿cuándo va a salir esa operación? Habrá que esperar, chicos. De momento hay que esperar. No sé nada. Y, por cierto, en el último... En la última apertura os voy a enseñar, ¿vale? Antes de abrir las cajas, el... El... La medallita que sé que me habéis pedido mucho, ¿vale? Así que, vamos a por este sospechoso. Último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa 2 para 2 de Inferno. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Llegamos vivos a este último reporte. Me pensaba que no podía hacerte seguidos. Estabas dudando si hacer 2 o subir los 3. Pero bueno, ya que este es un 2 para 2, espero que sea rápido. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, el sospechoso le veo bastante seguro con lo que está haciendo. Se ha hecho solo 2 kills, pero oye... Ahí lo hemos visto que ojo piojo. En este caso va 3-1 perdiendo. Me llama la atención. Ahí se le ha escuchado un par de pasos. El último en biblioteca. Vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, supongo que si llevase un wallhack los dos o si estuvieran hablando estarían yendo por corta y plantarían. ¿No creéis? Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. Era un fuego cruzado, está bien hecho. Ahí no le podemos decir que lleve nada ni que lleve hacks porque es simplemente un fuego cruzado y ya está. En este caso, vemos que está parado mirando al suelo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene un humo, no hace nada. Al menos, si tiene wallhack, vemos que disimula. No es en plan que vaya dando balas por darlas. Se mete por aquí. Aquí es lo único que tiene es en boiler. Bueno. Estamos viendo que está haciendo las cosas demasiado bien, pero ahí ha tardado en disparar. Vamos a seguir dándole el beneficio de la duda. Pero como veis, el timing que tiene este es comunal. O sea, cuando está mirando abajo, se queda... O sea, se está quedando abajo y justo cuando sube el CT también sube él. ¿Vale? Galil contra Galil. Vamos a ver si mira directamente a Saito o... Bueno. Parece que está... Es un intento de mirar Pit. Ha fallado las balas y el CT. Han fallado muchas, muchas balas los dos. Pero de nuevo ronda para el equipo terrorista. A ver. A mí me parece que por el nivel de juego que tiene lleva wallhack. Pienso que es bastante claro. Y pienso que ahora va a ir apartamentos. No sé si se está oyendo. Ahora sí se la ha oído. Se la ha oído bastante bien al CT, ¿vale? Uy, 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 uy. Yo creo que aquí se acaba de delatar, chicos y chicas. A pesar de que le haya matado el CT. Y se haya hecho la ronda. Ese gesto ha sido muy cantoso. Demasiado cantoso. Por Dios. No quiero que veáis ahora mismo mi zona de mesa. Mi zona de fuego porque está... Madre mía. El que no me conozca pensaría cosas malas. Vale. Bueno. Dos para uno. Bastante complicada la ronda. Él está centrado en el de terror. Bueno, el de terror no en el de Pit. Ya no sé ni lo que digo. No sé si puedo conseguir la kill. Tiene a uno también cerca. Esta ronda, por mucho guaja que lleve esa ronda para los terroristas, haciendo las cosas medio bien. Como veis, no conecta las balas. Y bueno, voy a pasar la ronda porque ese no la va a hacer ni de coña. Como habéis visto, acaba de morir. MP9 en mano. Por cierto, acabo de aprender una cosa que no me sabía viendo el streaming de la SL. Porque estoy viendo la SL de New York. No sé si sabéis este... Este fin de semana tenéis dos eventazos. La SL de New York. Y tenéis también... Oh, no me jodas que se ha puesto la peonza. Tenéis tanto la SL de New York como la Blast Pro Series que son auténticos torneazos con equipazos. En cuanto ha visto que la cosa se complicaba, ahí tenemos la peonza, chicos. Así que ya no hay nada que ver. Vamos a reportarle. Lleva Warhawk, lleva IMA assistance y todo. Lleva de todo. La ráfaga... O sea, el arma que más carencia tiene es la MP9. El arma que dispara las balas más rápido. Pero el arma... O sea, lo que más carencia tiene de todo el juego es el boost de la Glock. Cuando dispara la ráfaga, eso es lo que tiene más carencia de todo el juego. No lo sabía. Así que chicos, vamos a abrir las últimas cajas. Y como os había prometido, chicos y chicas, aquí tenéis el trofeo de oro del pick-em. Así es como se ve si no lo tenéis. Aunque este año ha sido bastante fácil. Pero he de recalcar que he sido, en cuanto a resultados, estoy entre el mejor 1% de todo CSGO. Por lo tanto, chicos y chicas, hemos hecho un pick-em casi perfecto viendo el resultado de toda la comunidad. Así que estoy súper contento de haber hecho ese pick-em porque ha sido una auténtica locura. Y espero que os haya gustado vosotros también la serie. Y que si queréis, el próximo major que será el de la Katowice 2019 en Polonia. Vamos con la última apertura, chicos. Vamos a ver si hay suerte. Ya va. Vamos allá. Qué putada, tío. Qué putada. Bueno, con esta otra. Chicos y chicas, espero que os haya gustado de corazón este episodio. Disculpad que esté malo, pero es lo que toca. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Muchísimas gracias por apoyarme un día más. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!